No importa No importa cuando me llamas Si es de noche o madrugada Porque para ti no estoy Sé que los suelos te ganan Pero igual no somos nada Así que olvídate mi amor Yo no muero por ti No me muero por ti Hay muchas mujeres que son mejores que vos Ya no quiero verte nunca más Yo no me sentí mal No te pienso ir a buscar Están locas por ti Y ahora ya no quiero verte Verte Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar Están locas por ti Y ahora ya no quiero verte Verte Cuando me ve Se acuerda que Yo se los hago muy bien Quiere volver Quiere tener Lo que no puedo entender No puedo entender No debe querer Se inventar que esto ya fue Mala mujer Mala mujer Ahora te toca perder Ahora no voy a caer En tu juego pero sola Que va a caer a mí pidiendo Por favor volver Pero no va a suceder Aunque no te pueda borrar Todas esa marca de rimas Así que sola, sola Te vas a quedar ahora, ahora Voy a alejarme de los problemas Quiero verte la noche entera Y ahora ya no quiero que Por lo menos por ahora Y si me hablas Quiero que seas solo Pa' decirme Si te vas No te pienso ir a buscar Están locas por ti Y ahora ya no quiero verte Verte Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar Están locas por ti Y ahora ya no quiero verte Verte Te valoré Sin saber qué Cuando estabas conmigo Otra boca Tú besaste Tú me olvidaste Tú me fallaste Y ahora es la culpa La que me persigue a todas Para no ser tal cosa De locura y traición Ahora lo hicieron que a vos Se te olvide todo lo Lo que hoy te estás lamentando Y me pedí perdón Pero te dije que no, 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 no Baby te dije que no Ya no muero por ti Yeah No me muero por ti Yeah Hay muchas mujeres que son mejores que vos Ya no quiero verte nunca más Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar Están locas por ti Y ahora ya no quiero verte Verte Y ahora dime si te vas No te pienso ir a buscar Están locas por ti Y ahora ya no quiero verte 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 La buena ni bella DJ Tao Want to music Oh Gracias por ver el video. 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 Gracias.